Hoy, 15 de noviembre, es el último día de esta cuarta sesión ordinaria de la XIX Asamblea Legislativa. Es también el último día en que se reúne este cuerpo antes de que llegue la fecha del 30 de noviembre, que es la última oportunidad para ponerle fin sin penalidades al contrato de privatización de generación y distribución de energía que con Luma como ejecutor ha llevado a Puerto Rico a un costosísimo retroceso, un costo que se mide no solo en los absurdos términos monetarios, en que un país en quiebra tiene que pagar la vida de lujos de una alta gerencia inútil e incapaz, sino en los que nos cuesta como país el carecer de estabilidad energética, lo que eso representa para la industria y el comercio, lo que significa para la provisión de servicios esenciales, hospitales sin electricidad, escuelas sin electricidad y el resultado sobre la salud mental de nuestra gente. Ya el gobernador ha hecho claro que se sostiene en la permanencia del contrato con una firmeza que solo puede dar el estar atrincherado en los privilegios de él y de los sectores que representa. En este escenario ha resultado iluminadora, valga el juego de palabras, la comparecencia en el día de ayer en la Cámara de Representantes de cinco profesores del Recinto Universitario de Mayagüez, los doctores Agustín Irizarri, Marcel Castro, José Alameda, Eduardo Lugo y Lionel Ograma, presentando su propuesta de una nueva autoridad de energía eléctrica, una autoridad que no solamente deje atrás la politización, la falta de transparencia, el atraso tecnológico y la hiperburocracia, males que ciertamente hay que superar, sino que además representa una nueva forma de generar y de distribuir energía. Primero, partiendo de la energía solar, no de esas grandes fincas ubicadas sin ton ni son, algunas de las cuales, de hecho, necesitaron más de un año para recuperarse después de María, sino energía producida en las mismas comunidades, en nuestros techos, con redes de distribución que no dependan de la infraestructura fatalmente vulnerable con la que contamos, como nos lo demostró el huracán, y que nos permita superar el riesgo que hoy vivimos con generatrices absurdamente colocadas en las zonas costeras susceptibles a inundaciones y al aumento del nivel del mar. Una autoridad con costos asumibles para un país en una situación económica tan compleja. De hecho, la propuesta presentada por el recinto de Mayagüez representa apenas una fracción de lo que implica la recuperación del sistema de Luma. Una autoridad con un diseño mecánico, estructural y gerencial que sea producto de las mentes privilegiadas con las que contamos. No de una compañía extranjera, sino de los hombres y mujeres que se prepararon en nuestras universidades, que enseñan en nuestras universidades y que hoy sirven al país en distintas capacidades. Luma y quienes defienden ese sistema fracasado son los escuderos del pasado, son los campeones de la ineficacia y del atraso, son los enemigos de la modernidad y del progreso. Creo que lamentablemente no tenemos razones para la esperanza mientras nos gobiernen quienes no entienden de razones. Donde está la esperanza es que en esta fecha que se acerca, ese 30 de noviembre, sea el recordatorio para todo el país de que sin transformación energética no es posible transformar a Puerto Rico y de que es responsabilidad del Estado, igual que ocurre con la salud, igual que ocurre con la educación, garantizar el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y que después del 30 de noviembre del 2022 vienen otras fechas importantes que nos permitirán poner en manos de los puertorriqueños el destino de Puerto Rico, cambiar a quienes dirigen a nuestro país.